Este no sale de ningún juego, este es del modo de historia. Sí, es del modo de historia. Voy a recuperar ahora. A veces si lo sabes esquivar, no cuesta. Ya me han apuntado. Transformers. Recordaría mucho de Transformers, me parece que se parecería mucho a Stryka. Que es mujer, por cierto. Ah, pero el robot tiene un sexo. Parece ser que sí. Por lo menos dar una explicación en el nuevo cómic More than meets the eye. Entonces, ¿cómo no hacen los otros dos? Puede ser o bien por la Old Spark, tengo entendido. Por construcción. O sea que uno construye a otro. Y uno de los más favoritos fue Spark Bond. Que es cuando dos bots, en este caso dos sibertronianos, no es que fusionen sus espalos, o sea lo que son sus corazones, ¿no? Sino que la juntan por un momento. Y esa es una forma de que tienen ellos como para... Como una especie de... Como una especie de unión que dura hasta que uno de los dos muere, como digamos. Una especie... Vamos. A este tipo de unión le gusta mucho a los fans. Y de ahí ya muchos dicen que pueden hacer un Sparkling. Así como se le llaman a los bebés ybertronianos. O yo que sé. Tengo que revisar la wiki de Transformers. Y de ahí ya, no te echo. Bueno, ya me he cargado a Ripley por segunda vez. Ahora bien. Que aquí ya ves que vas con la nab y él te va persiguiendo. Más el hand. Eh... Eh... Un guiño a un... Algún ending de los de... Metroid no. Ripley nunca te persigue, de esa forma. Ah, claro. Pero este es el modo historia, el modo historia es un momento en el que si. es que a ver, en este modo de juego tienen menos vida los jefes pero porque solo tienes una vida tú y un personaje ¿Otra vez? ¿Cómo? No, se me parece que es el mismo que te prestas antes No Ah, no Es parecido pero mejorado No es parecido, creo que sale antes en este video Estos son dos, si te fijas bien Sí, es verdad, uno por delante y otro por detrás Ah, que uno usa disparos y el otro usa pesadas Además fíjate bien en donde estamos luchando ¿Anda en un portaaviones? En la alabarda de Meta Knight Casi me tira, casi me tira, casi me tira Ah, que me tira, que me tira, que me tira Uy, doscientos dos, Dios mío Casi me salvó Que además esos autodirigidos pues acercan a él Claro, si saltas en un momento de acuerdo y te colocas detrás O delante del que lado esté Oh, bueno No pudo ser No está mal Con otros me sale Pero no pudo ser, no pudo ser Pues exijo venganza Venganza dura Uy, ni me mato Venga, elige cuatro personajes Bueno pues Mira Kirby, Kirby, quería que cogieras a Kirby hace un momentito Coge a Zelda normal Uy, uy! Al Link normal de toda la vida Yo no Autumn ¿Qué más? Por dios, que fallo más gordo, ahora si, ay, dios mio, me van a matar los pandeles, vamos para acá, vamos a pillar al entregador Pokémon, ¿y que más? Más, este toro te lo he elegido a ti, venga. Que además aquí veas que tiene más vida. Aunque aquí sí aparecen objetos, que en otro modo de juego no lo sabían. A ver si se va de sí mismo. Sí, sedioso. Pero en medio de mí también. Hombre, por lo menos el doblaje de Kirby suena mucho mejor que el del anime. Yo creo que es el mismo. No, a mí me parece, yo no estoy segura. No estoy segura. A ver si viene bien. Debes que saque el hada, como burro. Ya comprendo por qué me costó trabajo saber qué juego era. Porque las imágenes del menú se parecen mucho a las de la Wii. Sí. Voy a intentar rune muy difícil. Como ves, a Scrimble son dos. Con lo cual, golpeo dos veces. Con lo cual, golpeo dos veces. Ya os creíais que te da bastante vida. Es que me encantan los Six Flingers, por eso, precisamente. Porque para famear ataques son bastante buenos. Se ayudan entre sí para salvarte. Bueno, ahora cayó nada. Eso lo quedo con poco. Que no durará mucho. No duró. Casi. Casi. Casi nada más salir no liquida. A ver, a ver. Que lleguen a él. Bien. Liquidado. Es muy difícil. Creo que ya me vengué bien. Y hasta aquí todo. ¿Te ha gustado el juego? Genialísimo. ¿Ya lo tienes en esencias para Wii? Bueno, ya a ver cuándo... Mira, tú vas a ahorrar para el de 3DS, ¿no? Voy a ahorrar para 3DS para Pokémon. Voy a ahorrar también para... No tengo tantos en la lista. Pero los maestros 3DS, ¿te lo pillarías? ¿De 3DS? No, ya te dije yo que no, que no. Me lo pillaría para Wii U. Porque también tengo pensado a pillarme el Transformers Prime para Wii U. Cuando baje más de precio. Aunque no tenga la consola, si lo pego a buen precio me lo pillo. ¿Y por qué tú lo vas a pillar para el de Wii U si no has tenido otros Smash Bros? Por gusto. No, pero ¿cuál es la razón que te interese el Smash Bros ahora? ¡Lucario! ¡Hum! ¿Hum? Hombre, creo que es obvio, ¿no? Megaman. ¡Ondermond! ¡Bingo! No corres, me creo que es una... ¡No voy a decir que de... que de... que de... que de... ¡Que de Smash Bros! No... ¿Me he llamado a mi atención? Yo he pensado alguna vez guiándose como habí, pero tenía otras prioridades. Sí, ya lo entiendo. Pero ahora con Mega Man, y siendo el único juego en el que sale Mega Man de los que va a salir últimamente... ¡Presito mío, Capcom, hijos de la gran furiera! Que ahora salió una noticia que va a hacer despidos masivos en Europa. ¿Cómo? Sí, que Capcom va a hacer despidos masivos en Europa, que sobre todo en el departamento de marketing. Y claro, digo yo, vamos a ver, se quejan de que no venden juegos, despidan a la gente de marketing, digo yo, entonces como los promocionan, para que la gente los compre. ¿Eso es el defecto que tiene Capcom? Pues chicos, pues si despiden a los de marketing, pues que despidan a los que hicieron las imágenes tan feas de los de Playstation, hombre, ya sé que no son de Nintendo, pero vamos, que Dios mío, ya, 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 no, no, ya, 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 quiero también los... los... las carátulas de los juegos del rocancero, Dios mío. Pero que no se toman malos. Es super efectivo. ¿Qué? No, lo que viste antes, lo que ponía super efectivo es el ataque es más de... Ah, también hay una larva Metroid por ahí. No me importaría tener una larva de esas como mascota. No sería muy conveniente, te acabaría chupando. No, ya, 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 ya. Salvo que te reconozca como madre. Pero si se le pudiera quitar los colmillos como se hace con los... con los de Half-Life. Ya, pero entonces muere de inanición. Ah, pobrecito, entonces no. Ata, tach. Hombre, podrías tenerlo como mascota dentro de una cápsula, ahí encerradito. Sí, como un pecesito. Yo en el instituto, además de que es de ser famosa porque me gustaba Pokémon, también yo era bastante famosilla por saber cómo imitar a Pikachu. Oye, pues te sabe muy bien, ¿eh? ¿Por eso? Mira, dice si se lo ha dado a Warpa cuando es una partida porque me necesita un Pikachu. Bueno, es cuando vea el vídeo ya lo verá otra vez a una vez. ¡Qué raro! ¡Y qué raro! ¿Charizard monta en una nave si puede volar? Pero no tan rápido. Y Charizard con pistola. Charizard aprendió disparo láser. ¡Ja, ja, ja, jaja! O cuando cogíamos la flor de fuego con Pikachu decía... ¡Pikachu aprendió las llamas! ¡Cárituando! ¡Cuenta, cuatro, tres, dos, dos, uno! ¡Estás listo, Charizard! ¡Charizard, no! está repuntando por esto de la mega evolución mega charizard ex yo ya pensaba pillarme en la versión ex yo también es que me gusta mucho el legendario de esta edición yo he metido el x porque a ver de las dos ediciones es la azul también